Cuando enfrentas en tus montañas no olvides Toque, 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 toque Todo el mundo le cante Todo el mundo le cante Esto es increíble para mí Mi primer billboard para mi álbum y mi música Estoy muy feliz, estoy muy agradecida A todos los latinos, se lo dedico Karol G envía mensaje a Noel AA Y a su novia Yailin en su más reciente concierto en Cali El evento se convirtió en el escenario perfecto Para que la colombiana le enviara un mensaje a su ex Anuel AA Y de paso le tirara con todo a Yailin la más viral Una vez más Karol G le demuestra a Yailin que ella es la número uno Y va a estar difícil que la supere Todo esto y mucho más a continuación Siguen las indirectas que ya son bastante directas Entre Karol G y Yailin Ambas artistas no pierden la oportunidad Para enviarse mensajes que en ocasiones pueden ser bastante ofensivos Y es que luego de que Yailin la más viral Aprovechara una de sus presentaciones en Estados Unidos Para enviarle un fuerte mensaje a Karol En donde usó palabras bastante ofensivas En contra de la colombiana Todo por su canción mami En donde Yailin le hace saber a Karol Que deje de estar dolida Pues ya Anuel la eligió a ella Karol no se quedó callada Y también le respondió En su más reciente presentación en Cali Expresando que la canción mami No es para las dolidas Si no todo lo contrario La canción es de las bichotas Esa es la canción de las dolidas Ajá Esa es la canción de la bichotas superada Que lo canta todo Que se escuche No me vuelvas a llamar Ya esta voz es perundar Te loco chico que eres Te loco peruista Posteriormente Karol Interpretó la canción O sea Misma canción Que le dedicó a Anuel Y aunque se veía bastante fuerte Al momento de interpretarla Esta demostró que no es así Y aún la separación con Anuel La sigue afectando No se loco No Pero queridos Por favor Porque yo quiero Que vuelvo perfecto No se loco Esa canción yo sé que es una de las favoritas de todos, también es una favorita mía, así que la vamos a cantar y se las voy a dedicar a ustedes porque me apoyaron, porque está ahí haciendo lo que yo conmigo. La misma artista compartió el momento en sus redes sociales y la acompañó con unos emoticones que para muchos dejan saber lo mucho que le duele recordar a Noel. Por otra parte Karol G demostró una vez más que es la número uno y que para Yailin va a estar un poco difícil tuperarla, pues la colombiana se llevó el premio Los Billboard 2022 en la categoría álbum latino por su producción KG0516, en las que se destacan canciones como El Maquinón, Tusa, El Barco, entre otras. Super happy, super grateful, this is so amazing for me to have my first billboard for my album and my music, estoy muy feliz, estoy muy agradecida a todos los latinos, se lo dedico, no sé, estoy sorprendida, estoy muy agradecida, les mando un beso a todos y que sean muchos más, gracias Billboard, gracias Dave. Caso contrario es lo que está pasando con Yailin, pues todo parece indicar que su gira por los Estados Unidos no le ha ido tan bien, prueba de todo esto fue el momento en que el artista abandonó el escenario, pues todo el mundo quería ver cantar a Noel AA. Sin dudas el ir y venir de indirectas entre Karol y Yailin parece no tener fin, pero cuéntanos, ¿qué opinas de todo? ¿Qué piensas de la respuesta de Karol a Yailin? Dejanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios, no olvides que puedes suscribirte para que estés al tanto de todo y nosotros nos vemos la próxima.